Bueno, aquí en Barrio Adentro vamos a conversar con Carolina, promotora de salud en Baco Flores, sobre una marcha que han hecho las mujeres el día 8 de marzo. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola Eugenio, ¿qué tal? Buenas tardes, agradecida por la entrevista. Y estoy para responder a tus preguntas. Y claro, supe por una foto que mandó una amiga conocida tuya, Griselda, de la marcha de las mujeres ahí en la Villa del Bajo Flores el 8 de marzo. Me llamó la atención la cantidad de mujeres filmadas en distintos lugares que iban recorriendo, incluso un pasillo muy estrecho entre construcciones altas. Y el cartel que llevaban adelante. Quería preguntarte, ¿de dónde sale esa marcha? ¿Qué trabajo hacen las mujeres allí? ¿Qué mujeres en todo caso? ¿Quiénes son las mujeres que se juntan? No digo nombre, apellido, sino por qué tipo de motivo es que se reúnen. ¿Hace cuánto? ¿Y cómo salió esto de hacer una marcha en el propio barrio? Esta marcha la venimos realizando hace como cuatro o cinco años. Pero tomó más fuerza a partir de la pandemia, donde nos autoconvocamos. Pero previo a eso hicimos un relevamiento en el barrio por las necesidades que se estaban pasando en el momento y quedaron como más descubiertas aquellas que por X o Z, digamos que no se notaban más. Por ejemplo, el acceso a la educación, a la salud, al IFE en ese momento, a esa ayuda, que no todos podían lograr inscribirse para calificar para el IFE y que en ese momento era como muy aliviador tener un ingreso. Ese pequeño ingreso para muchas familias era re importante. Bueno, y en el relevamiento también nos autoconvocamos, más que nada como, digamos, direccionadas por la red de familias de Bajo Flores, donde componen esta red organizaciones sociales o no del Estado, pero que no tienen, digamos, mucha presencia en esto, así como los centros de salud y escuelas, ¿no? Algunos docentes, algunos profesionales de la salud. Ese fue, digamos, el, digamos, el, podríamos decir, no el inicio, pero arrancamos con más fuerza, nos autoconvocamos, nos organizamos, viendo, planteándonos la problemática que pasa en estos barrios vulnerables. No solamente la 1-11-14, que es más conocida como una vía, sino los que están alrededor, como el barrio Rivadavia, 1-2, barrio Ilía, más por también la infraestructura, ¿no?, de estos barrios. Entonces, como vos decías, por las construcciones, que son construcciones que no son, digamos, que no están habilitadas, y los vecinos lo hacen como pueden, desde el desconocimiento, ¿no?, de las construcciones, o sea, por eso no hay ventilación, y eso, digamos, es como la, como la raíz de varias enfermedades, como el TBC, por ejemplo, el dengue, enfermedades ambientales, y es una lista enorme. Pero para no hacer más larga la respuesta, ese fue, digamos, el origen. Nos autoconvocamos, la mayoría, la gran mayoría, mujeres, porque por la mujer pasa muchas situaciones. Y para reclamarle al Estado, reclamarle al Estado, más que nada, el Estado nos puede responder, están las leyes, sí, pero hay instituciones que no nos permiten acceder a eso, ¿no?, o al desconocimiento a través de muchos vecinos, o a la mala información. No es la primera vez, digamos, que hacemos este reclamo, o no solamente lo hicimos, o lo hacemos en esta marcha, sino todas las veces cuando vemos a una vecina, a un vecino con necesidades que no pueden, por ejemplo, después de un episodio de violencia, no pueden, digamos, acceder a un acompañamiento, desde lo profesional de los abogados, en hacer la denuncia, siempre hay obstáculos. Para todo hay obstáculos, desde el momento en que se corta la luz, que se corta el agua, cuando en lluvia se revientan las cloacas, por eso es un, nosotros nos autoconvocamos por todo eso, por todo eso y más también. Y eso es nuestro reclamo en este 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, por eso vimos pertinente, como que volver a reclamar lo que ya venimos reclamando todos los días. Así que en síntesis, ya hace varios años que hacen la marcha, y se volvió más fuerte con la situación de pandemia, y el relevamiento que hicieron de situaciones y necesidades. Hablaste también de que se corta el agua, o que desbordan las cloacas, o que se corta la luz, y si bien muchos vecinos colaboran, me está diciendo que la mayoría son mujeres, ¿verdad? Y me llamó la atención la bandera que llevaba la marcha adelante, que decía, ni encerradas, ni desaparecidas, con vida y derechos todas las pibas. ¿Podrías explicar el contenido de ese cartel? Sí, te decía que, me refiero cuando digo todas las mujeres, es porque el mayor tiempo, el mayor sí tiempo o horas, estamos las mujeres trabajando, pero también organizándonos en comedores, como por ejemplo tenemos el grupo de mujeres de los viernes, donde todas somos mujeres de diferentes nacionalidades, y aunque la mujer trabaje, lo hace, digamos, de forma independiente, pero a su vez no descuida su casa, ¿no? No descuida el llevarles a las escuelas, a los centros de salud, para que los niños puedan estar atendidos, y en ese poco tiempo que, digamos, nos queda, o en ese poco tiempo que le podemos robar también, porque no nos olvidemos, que todavía está el trabajo esclavo en los talleres de costura, que hay, que existen acá en el barrio. Aún así, podemos, digamos, un poco disponer del tiempo, algunas, no todas igual, para ayudarnos, para contactarnos, para armar redes entre todas nosotras, y poder, digamos, alivianar de alguna forma alguna necesidad que se presente. Todos los días se presenten diferentes necesidades, necesidades de todo tipo. Me llamó la atención en la mención que hiciste al trabajo esclavo en talleres de costura, algo que todavía existe. Te preguntaba por el cartel de la marcha, porque asocié todo el trabajo en los talleres de costura con lo de ni encerradas, que dice el cartel. No sé si es por eso o es otro motivo. Decís que se juntan mujeres de diferentes nacionalidades los viernes. ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿En qué otras nacionalidades se encuentran allí? Cuando digo encerradas, me puedo referir a diferentes tipos de encierro, ¿no? Desde lo laboral al cual vos te referías, bueno, que no solamente hay en este barrio, también sabemos que en otros lugares todavía existe el trabajo esclavo. en las provincias, acá por ahí en Cava con los talleres de costura, que no se hizo nada para regularizar. Todavía sigue existiendo la cama caliente, donde también trabajan adolescentes, mujeres, hombres sin derecho, donde también pasan violaciones, explotación, pero a su vez también no podemos ignorar los trabajos esclavos de compatriotas bolivianos en Salta, en esos lugares donde produce la uva, en épocas, ¿no? Ese tipo de... También hay madres que van, les llevan al trabajo a sus hijos, a sus hijes. También, este, podríamos decir, ni encerradas, desde el ámbito, digamos, entre comillas, laboral, pero también asimismo, desde... desde el temor que uno tiene para salir, digamos, al colegio, para salir a comprar, ¿no? Es como que la situación misma, por miedo, como madres, ¿no? No salgas porque te puede pasar esto, no salgas porque hay tiroteos, por ejemplo, no salgas porque te pueden robar, ¿no? Está siempre latente el miedo, el miedo a estar a la calle. Yo que soy mamá, yo tengo miedo caminar de noche. Ocho de la noche, digamos, vamos a más tardar, tendría que estar en mi casa, ¿no? Porque hay peligro, no solamente en este barrio, en todos los lugares. Me refería yo a eso, ¿no? Y no, no, como que... no tendríamos que estar viviendo esa situación, pero... pero pasa, y nos pasa, porque también no hay un estado, no hay un estado presente. me refiero, cuando digo en estado presente, que los... que los violadores, que los acosadores, están libres, caminan libres, y eso nos pone en peligro, ¿no? Y están en todas partes. Yo soy boliviana, y nos juntamos, en ese grupo, existen mujeres paraguayas, mujeres de acá, argentinas, pero también hay otras organizaciones, digamos, donde están nucleadas en comedores, y hay compatriotas o bolivianas, peruanas, paraguayas, argentinas, y hacemos acá, nos juntamos como para ir siempre apuntando al objetivo, es ese, ¿no? Pelear por nuestros derechos, no importando el color de la bandera, y no importando de dónde es una. Creo que eso es lo que nos une, ¿no? Que todas pasamos, no importando la nacionalidad, pasamos por la misma situación, por las mismas violaciones en cuanto a nuestros derechos, y nos organizamos puntualmente para eso, ¿no? Para decirle al Estado, estamos todas acá, juntes, reclamando que nuestros derechos sean respetados. que gusto escucharte, claro, estás contando, digamos, las circunstancias en que se vive en Baco Flores, y en muchos otros barrios, como vos decís, que es, digamos, por ahí es duro de escuchar, y al mismo tiempo, cuando habla del tiempo que dedican a sus trabajos, pero sin descuidar que los chicos vayan a la escuela o el centro o el centro de salud, etc., y que además tienen su reunión de mujeres los viernes, bueno, y con las imágenes de la marcha que vi, digo, en otro sector social, por ahí estamos acostumbrados a tener pasillos dentro de la casa, y, bueno, allí ustedes recorren los pasillos de Baco Flores todos los días, digo, de alguna manera, aún con todos los, no sé, peligro, miedo que puedan tener, de alguna manera ustedes están haciendo como su hogar del barrio, no sólo el hogar, el hogar particular de cada uno en su casa, ¿no?, sino que se encuentran en los pasillos, caminan por los pasillos, resuelven situaciones, las encadran, digo, por un lado, contarse una vida así de mucho trabajo, ardua, dura, y por otro lado, están construyendo algo así, que este grupo de mujeres que se haya fortalecido en los momentos difíciles como la pandemia, que hayan podido hacer el relevamiento y poner a la vista de todas las situaciones que no se veían, bueno, es algo, me parece que de lo que se deben sentir orgullosas, porque cuando uno lo escucha llama mucho la atención. Ahora, te pregunto otra cosa, y de aquí a dos años, tres, cinco, ¿qué cosas pensás que van a ir sumando o logrando que todavía no han logrado? ¿Cuál es tu idea del futuro inmediato para ustedes? ¿Te referís como al grupo de mujeres o te referís como una vecina del barrio? ¿Vos podés diferenciar? Porque nosotros una vecina del barrio es un grupo de mujeres. En todo caso, contéstame como más te guste. Si hablamos del barrio, por ejemplo, primero tendría que estar urbanizado, que en algún momento se había dicho de que iban a urbanizar, pero no se pudo realizar esto por la indiferencia de quienes tienen que ocuparse. Hay muchos inquilinos viviendo en el barrio de Chardelli como nosotros de los alrededores también. son personas generalmente mujeres jefas de familia con hijes a cargo y es difícil vivir desde conseguir el alquiler es difícil. Entonces, se necesitaría pero lo más antes posible como realizar o fuera mediante cooperativas de vivienda como se habían hecho hace un par de años que los mismos que las mismas personas puedan construir sus viviendas con una ayuda o con un préstamo o con ayuda del Estado y si es con préstamo tendría que ser de acuerdo a la realidad económica de cada familia construir viviendas para esas familias urbanizar el barrio donde no tengamos que estar viviendo caminando sobre desechos no solamente cada vez que llueve sino cuando revienta alguna cloaca porque al no estar urbanizado obviamente que no tiene las condiciones de conexión digamos que tendría que tener que no se nos corte la luz no en plena noche cuando tal vez es el único momento de poder estar con nuestros hijos ayudándole a hacer la tarea y que a su vez en esos cortes se pierde alguna tele alguna heladera que con tanto esfuerzo uno pudo comprarse y no hay a quien reclamar el agua por ejemplo el año pasado hubo muchos casos de gastroenteritis en niños y eso también es por las malas condiciones del agua porque estando bajo tierra y explota uno no sabe como se puede contaminar el agua que se toma digamos no es el 100% se podría decir que no es un 100% digamos segura de hecho no lo es pero pero más digamos cuando cuando no hay las conexiones adecuadas eso yo esperaría esperaría me gustaría digamos que sea la realidad en un par de años que las familias que los inquilinos especialmente que las inquilinas tengamos otro tratamiento una construcción construcción de viviendas especialmente dirigidas a esa población que no tenemos casa en cuanto a en cuanto al grupo es un grupo que muchas compañeras solemos decir que es un grupo terapéutico es un espacio donde podemos compartir muchas cosas desde lo más simple hasta hasta información ¿no? sobre salud sobre derechos todo lo que nos pasa en la casa con nuestros hijos situaciones de discriminación en la escuela por ejemplo situaciones que vivimos en la casa situaciones de salud especialmente tenemos compañeras con patologías crónicas y acompañamos desde donde podemos ¿no? para conseguir un turno por ejemplo y a nosotros nos cuesta más porque no tenemos digamos un celular acorde no tenemos una computadora no tenemos acceso a internet y eso es como una doble barrera ahora que todo es online no pensaron en esta otra población que también estamos acá que existimos no no todos estamos de la mano de la tecnología lo mismo los nuestros hijos los pibes los adolescentes eso digamos es una es una gran brecha en en cuanto a lo educativo uno sueña esperanza en muchas cosas pero creo que lo importante es la unidad que pueda mantener a este grupo que hasta ahora venimos digamos muy fortalecidas yo espero de que en un par de años sigamos teniendo la misma unidad la misma fortaleza la misma unión porque la unión hace la fuerza pero que pueda crecer también para llegar a más mujeres por la pandemia no se pudo sumar a más personas porque por el lugar actualmente estamos nos reunimos en un lugar que no es propio que compartimos con un bachillerato y por ahí estaría bueno de tener un lugar de nosotras un lugar de encuentro de nosotras donde a su vez pueda servir como digamos un ¿cómo podría decir? como un cuartel o una casa el cuartel suena no sé a otra cosa pero como una casa donde podamos contener por ejemplo a una mujer víctima de violencia que no sabe a dónde ir a un niño a una niña a un adolescente que no sabe dónde pasar la noche porque huye porque huye de los padres huye del peligro huye por muchas situaciones un lugar donde poder contener a estas a estas familias a estas personas personalmente es lo que me gustaría tener un lugar físico y ser eso ¿no? continuar siendo un espacio de contención de acompañamiento de unidad de organización desde lo integral con esa mirada integral y comunitaria porque creo que el ser humano debe ser conceptuado desde ese lugar desde todo desde 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 lo laboral desde lo emocional desde la necesidad descubierta solo solo así creo que hablaríamos de un bienestar aunque el bienestar general no hay el 100% no existe el 100% y más ahora ¿no? en estos tiempos tan difíciles pero no pierdo las esperanzas desde que desde la unidad desde armar redes podemos digamos que todo esto sea más liviano podamos contenernos entre nosotras y poder contener también a otras a otras compañeras a otros compañeros entre otras cosas me gustaría que se haga que se haga realidad la construcción del centro de salud 31 que muchas veces venimos pidiendo porque ahora funciona en un domicilio que tenga la construcción como un verdadero centro de salud con todo el equipamiento y con todos los profesionales que hace falta en el barrio pero más a una hora profesionales de la salud mental como psicólogos psiquiatras terapistas ocupacionales más médicos clínicos que de alguna forma vengan a a paliar esta necesidad que tenemos acá en los barrios ya que los hospitales se encuentran también colapsados por otra parte la otra necesidad del barrio es la es tener digamos más escuelas o más jardines maternales porque las mujeres tenemos que salir a trabajar y no sabemos dónde dejar a nuestros bebés a nuestros niños jardines maternales hay uno solo pero no en el barrio hay como a 10 cuadras por Parque Chacabuco y también jardines digamos de de primera infancia ¿no? a los más dónde dejar mientras la madre trabaja tener un lugar donde se pueda quedar los chicos mientras se va educando creo que eso hace falta pero de forma primordial en el barrio la salud y la educación y la vivienda claro te agradezco mucho todo lo que estoy aprendiendo había mencionado al dengue al principio ahora repetiste con la gastroenteritis las distintas dificultades de vivir así y estuviste describiendo prácticamente un plan de gobierno ¿no? suponete que se hiciera todo eso llevaría un tiempo requiere mucha organización te agradezco muchísimo no sé quería pedirte si con qué canción te despedirías si pudieras cantarla vos pero por ahí podemos buscar la canción que vos decís y pasarla para como final de esto ya llevamos bastante tiempo vos si tu tiempo es escaso y te estoy robando bueno digamos te pido que cierres con lo que quieras transmitirnos y si se te ocurre si pensaste en alguna canción decime cuál bueno Eugenia agradecerte a vos al programa Pardo Adentro por haberte tomado la molestia el tiempo y más que nada haber puesto tus ojos en una imagen en una imagen pequeña pero con tanto significado para vos en su momento y de que y que de por sí no habla al contrario grita y exige respeto a nuestros derechos bueno claro muchísimas gracias si llegan a organizar alguna actividad que puede haber varones espero que me invites así nos conocemos personalmente sería un gusto un beso grande y un saludo un abrazo para tus compañeras yo me no 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 Gracias.